Buenas tardes. Y gracias por atendernos en directo. Bueno, cuéntenos, alcalde, cómo va la playa de Cane de Merenguer y sobre todo las medidas de seguridad que están realizando y cómo lo están llevando los vecinos y visitantes. Pues bueno, la playa es cierto que no estamos en otros veranos, estamos en un verano de transición. Se nota mucho que no tenemos la misma afluencia turística que hemos tenido otros años, es normal. La gente está con respeto, no diré con miedo, está con respeto. Pero bueno, nosotros dentro de lo que cabe decidimos parcelar la playa, lo estamos llevando adelante. La gente al principio era muy reacia y ahora está muy contenta, tiene su espacio, puede mantener el distanciamiento social. Hay playa para todos de momento. No hemos tenido que cerrar en ningún momento por afuero máximo y espero que no sea el caso. Y estamos disfrutando del medio con ciertas garantías como mínimo que es lo que podemos dar nosotros, que es ese distanciamiento. Bueno, cuéntenos cómo es el sistema para llegamos a la playa de Canete. Tenemos que saber cómo está el aforo y lo podemos ver a través de alguna aplicación. Sí, en la página web del Ayuntamiento hay una pestaña que se llama Info Playa y ahí te dice el aforo que tenemos en los diferentes sectores. La playa está dividida en cuatro zonas, en cuatro sectores, que informa de qué sector. Normalmente el sector 1 y el sector 4, que son donde hay parking, pues por comodidad se llenan con más rapidez. Y el sector 2 y el sector 3, que es donde hay que desplazarse un poquito para acceder al medio, pues suele tener más espacio y está más libre. Pero a día de hoy, gracias a Dios, no tenemos ningún problema. Aparte, en todas las entradas tenemos ocho entradas-salidas, dos entradas y salidas por cada sector. Hay informadores, hay dos personas por cada entrada, que te dice cómo funciona el medio, cómo está reparcelada, qué colores hay que utilizar en función de la unidad familiar. Y además te dice qué aforo hay y si está un poco saturado, pues ya te avisa de que sería mejor desplazarse a otro sector para poder disfrutar del medio con más tranquilidad y poner de más espacio. Un verano atípico, usted lo decía al principio, estamos escalonando nuestras salidas a las playas, alcalde, y lo hacemos de una manera diferente que anteriormente. ¿Hay respeto por la situación? Sí, mira, el domingo estuve desde las 11 de la mañana hasta las 2 en una de las entradas, la que más oferencia tiene, que es la del Puerto Siles. El sector 1. Y entrevisté a mucha gente, bueno, franceses, ingleses, habían brasileños, bueno, gente de muchas comunidades de España. Pero lo más curioso es que me costaba encontrar a gente de la zona, ¿no? Y conseguí hablar con una persona que es residente y le preguntaba, uy, domingo, pues acabo de entrevistar a varias personas, que yo es que los domingos no vengo. ¿Por qué? Porque puede disfrutar de la playa de lunes a viernes con mucha tranquilidad y los salves o los domingos, que sé que hay más afluencia, para evitar este trasiego de personas. Ya con ese evitar reduces la posibilidad de, bueno, de contagiarte. Y más por prevención, me comentaba ella misma, he venido porque tengo los mitos hoy y los tengo que traer. Pero la gente sí que se va adaptando a ese horario de asistencia a playa y sabe que cuanto más afluencia hay, pues si evitas el riesgo, pues evitas el contagio. Y lo están llevando bien, ¿eh? También se nota incluso por las noches en el paseo. Que nuestro paseo siempre ha sido de estar muy lleno por las noches y hay bastante menos gente paseando. Bueno, pues nos alegra este dato de respeto. Alcalde, cuéntenos, hablaba usted del perfil turístico. Canet es uno de los atractivos turísticos más importantes de la comunidad valenciana, de la provincia. Han notado menos afluencia, nos están visitando menos, en este caso Canet. Nos hemos anidamado más. Los valencianos tienen ya una radiografía de lo que puede estar ocurriendo. Sí, en esta quincena sí que hemos notado un pelín de mejoría. Pero no estamos fuera de lo que es la media o la tónica general del litoral. Por ejemplo, tenemos un hotel que tiene 150 plazas hoteleras y está al 40 y algo. Cada vez que subimos un 2% casi que hacemos una fiesta. Estamos 46, 47%. Se pregunta mucho si hace reserva y después se anula. Porque, claro, cada comunidad autónoma está en una situación. Las noticias que van llegando tampoco suman en la dinámica de dar confianza a la hora de salir de casa y de plantearte unas vacaciones. Y entonces está la cosa complicada, bastante complicada. Pero bueno, yo espero que salvemos este verano porque es casi como salvarlo. Porque no esperaremos beneficios máximos en ninguno de nuestros gremys turísticos. Pero por lo menos salvarnos, que sea un verano de transición y poder pasarlo lo antes posible y con el menor impacto en nuestros comerciantes y también con el mejor impacto sanitario. Que podamos también salir de este y decir, pues bueno, pasamos el verano y tampoco tuvimos una incidencia muy grave. Bueno, cuéntanos también cómo está viviendo como alcalde los rebrotes, los cierres de la actividad de ocio nocturno en algunas localidades. Ya Gandía, Denia parece que se va a sumar también. ¿Cómo se ve desde alcalde la responsabilidad que también se tiene en este aspecto? Y sobre todo la situación, decía que los datos ahora mismo no son preocupantes en su localidad, en Cane de Berenguer. Bueno, los datos en Cane de Berenguer ahora son muy tranquilizadores. Sí que es verdad que tenemos tres casos, nos han informado hoy, están controlados. Pero claro, la invisibilidad y la facilidad de provocación de este virus, porque es como la electricidad, no lo ves, pero se va propagando a una velocidad muy alta, pues nadie puede decir que esté a salvo. Sería un error, bajar la guardia y relajarnos y decir que vivimos en una burbuja sanitaria perfecta y tenemos un microclima sanitario en Cane, sería un error. Esto funciona a base de hacer el esfuerzo y ser constantes, la distancia sonaxial, la mascarilla, eso, vamos, la higiene es el pan nuestro de cada día, es la piedra angular para que esto funcione. Respecto al ocio nocturno, pues yo creo que es complicado, tengo muy buena relación con Vicente Mascaray, que está en Gandía, que es el concejal de turismo de Gandía. Hoy mismo he hablado con él, ayer también hablé con él. Y lo lamento muchísimo porque han hecho una campaña turística excepcional y va muy bien, pero como comentamos, una persona que sea sintomática y se relacione con mucha gente y no hayan esas medidas mínimas, que no es solo responsabilidad nuestra, porque yo desde el cargo que ostento y, como vemos, con toda la super responsabilidad que tenemos, intentamos facilitarle las cosas a nuestros vecinos y visitantes. Pero claro, si después de cuando salen de la playa, que se lo has puesto muy fácil para que mantengan ese estacionamiento, se sientan en una terraza y se juntan 20 personas y no llevan mascarilla, hasta hace poco no teníamos la herramienta adecuada, ahora ya tenemos una herramienta para ir sancionando, que no queremos sancionar a la red, porque esto es más educar y pedagogía que sancionar, pero si al final no queda otra y no aprendemos de otro modo, pues tenemos que aplicar mano dura para evitar poner en riesgo la vida de las personas que lo están haciendo bien, porque hay gente que lo está haciendo bien y, aun así, no van a obtener su recompensa porque esto va a tener un impacto económico brutal en todas las familias, en todas las personas y si no lo hacemos bien y nos tenemos que confinar, nos va a hacer mucha mella a nivel laboral a muchas personas y eso sí que no lo podemos tolerar. Estamos juntos en este barco y hay que remar y sumar. Alcalde, desde el sábado la obligatoriedad de la mascarilla, hablaba usted de las sanciones, ¿se han tenido que multar a muchos vecinos de Cane de Berenguer por no llevar la mascarilla o no ha sido el caso? Ayer se pusieron 16 sanciones, solo ayer. Para que nos hagamos una idea. Y eso que estamos aún en la fase de adaptación, pero hay gente que no nos queda otra. Para finalizar... Y yo soy una persona que soy más de diálogo y pedagogía que sancionar, porque al final hay que educar, pero parece que no conozcamos otro modo de aprender. Sí que es verdad que mucha gente actúa con mucha responsabilidad, eso también lo digo, pero ese tanto por cien que no actúa con responsabilidad nos pone en riesgo a todos de un modo gratuito y no hay que tolerarlo. No hay que tolerarlo. Alcalde, para finalizar, nos gustaría que nos invitara como vende este verano su población Cane de Berenguer un turismo local, próximo y sobre todo seguro. Pues sí, un turismo local, próximo, hemos apostado por el turismo, por la fórmula que utilizamos siempre en Canet, esto es como un mini resort. Tenemos actividades deportivas, tenemos actividades culturales, todas ellas con control de aforo, con reserva, con trazabilidad de las personas que han acudido a ellas. Hoy tenemos cine en la arena. O sea, intentamos mantener el listón de ese turismo familiar con un montón de posibilidades para intentar que nuestros visitantes y turistas se sientan cómodos y aún así cumpliendo con la normativa de aforo, trazabilidad y reserva. Bueno, pues importante ese mensaje. Ahí queda alcalde de Cane de Berenguer. Pere Antoni, gracias por atendernos en directo. Seguimos en contacto, seguimos contando la importancia del turismo en esta población. Buenas tardes, cuídese.